Amiguitos, y después de un rato agradable de mucha diversión y de adrenalina, en donde Nayeli nosotros ganamos por supuesto en este primer concurso, vamos a continuar con una de mis secciones favoritas, pero antes cuéntanos nuevamente, ¿en qué lugar tan fantástico estamos? Claro que sí, es donde nos encontramos aquí en Gotilandia, juguetes y club de genios, estamos encantados porque el lugar está precioso, está lleno de juguetes y cosas geniales que a todos nuestros amigos les van a encantar, cuéntame, ¿dónde estamos ubicados? Está padrísimo Nayeli, mira, hay juegos interactivos como tú dijiste, es un club de genios, hay muchos juguetes, mucha diversión, si ustedes quieren venir a este lugar, díganle a su papá, a su hermano, a su tío, a quien sea, que los traiga directamente a Naranjos 311 Altos en la Colonia Reforma, aquí pueden encontrar este extraordinario lugar que también es la sede y el excesionamiento, por así decirlo, del tren de la diversión Chup Chup. Claro que sí, aquí está Chup Chup y estamos súper contentos de estar aquí uno Humberto. Muy, muy, pero muy contentos, pero ¿qué querés? Vamos a irnos con algo, ese rato nos platicaba nuestro amigo Chovy que de repente venía su abuelita y le iba a regañar porque utilizó sus calzoncillos, ¿qué hacer en caso de eso Nayeli? Sí, claro que sí, es buenísimo saber qué hacer en caso de, porque pues no sabemos qué hizo Chovy, pero antes de Humberto yo le quiero recordar a nuestros amigos que se acaban de despertar, que al inicio del programa hicimos una adivinanza genial que ustedes pueden contestar o no, así que vamos a ver qué adivinanza es para que tú en casita la puedas contestar. Esta es la adivinanza y nos invitamos a que se comuniquen en estos momentos, lo están viendo por ahí en la pantalla, al 205-6300 para que digan la respuesta correcta o también díganle a su papá o a ustedes si ya tienen redes sociales que nos busquen en Facebook como Chup Chup o en Twitter como arroba Chup Chup para hacernos llegar la respuesta correcta Nayeli. Claro que sí, así vamos a saber quién sabe la respuesta para poderlo premiar, ¿cómo de que no? Estamos de regreso, ¿cómo está eso? El básquetbol es el deporte más practicado aquí en Oaxaca Nayeli, ¿qué te parece? Claro que sí, yo no tenía ni idea Humberto, pero ahorita es genial saber y conocer un poco más que el básquetbol es el juego que más, ahora sí que más se juega aquí en Oaxaca. Es el juego que más nos gusta por acá, a ver, ¿estás de acuerdo con esto amiguito? ¿También te gusta el básquetbol o no? Pues sí, la verdad es que me gusta, pero me gusta más el fútbol, pero... Claro, que si tú eres de los míos, ¿cómo de que no? Y por allá nuestro amigo, por allá Emi, ¿te gusta también o no te gusta? Cuéntanos, cuéntanos Emi. Pues más o menos, nunca he jugado básquetbol, pero sí me gusta más el fútbol. Pero híjoles, pero pues bueno, la cápsula decía que el básquetbol es el deporte más jugado y la verdad yo creo que sí, por allá por donde yo vivo siempre hay de 10 a 20 amiguitos que se reúnen para jugar básquetbol, además es un deporte muy padre porque te ayuda a crecer, si quieres estar alto por ahí dicen, tienes que jugar básquetbol, porque pues te ayuda a crecer mucho, mucho y por supuesto también a tener muchas fuerzas aquí en los pies, Nayeli. Claro que sí, recordemos además que también los representantes de Oaxaca, también los niños triquis, bien conocidos por todos, juegan básquetbol, así que es bien importante seguir fomentando ese deporte. Y seguramente vamos a conocer más datos como este, como los deportes, tal vez el deporte menos jugado, ¿cuál sería? Quién sabe, a lo mejor la próxima semana por acá nos va a regalar nuestro amigo Chup Chullero esta información, los deportes más practicados por nuestras amiguitas, las niñas y por los niños, no sé, hay muchas cosas que vamos a conocer. Después, en las siguientes semanas vamos a conocer cosas como estas muy interesantes aquí en Chup Chup, el tren de la diversión Nayeli. Claro que sí, además Humberto, tenemos algo pendiente con nuestros amigos que nos están viendo desde la pantallita de su casa, recuerden la adivinanza que pusimos hace ratito, vamos a conocer las respuestas que nuestros amigos nos enviaron. La respuesta es la siguiente, amiguitos. Chacachachán. Chacachán. Esa es la respuesta, la verdad que estaba fácil la adivinanza, ¿eh? Estaba fácil, yo en la segunda ocasión ya más o menos que sabía que era, ahorita ya estaba seguro y ahorita lo acabo de comprobar que estaba en lo correcto. ¿Tú latinas o no latinas Nayeli? Claro que sí, como de que no, bueno, la verdad no sé muy bien, pero yo creo que sí, la respuesta era la misma. Casi, casi, casi Nayeli. Y pues, ¿qué crees? Ya nos vamos Nayeli. Este primer programa llegó a su fin, pero antes déjenme recordarles Nayeli que el próximo sábado tenemos nuevamente por acá una cita en Chup Chup, el tren de la diversión, para tener muchísima más diversión. Van a venir juegos también por ahí invitados, vamos a conocer cosas interesantes, conócelos desde casa, vamos a ir a conocer nuevos lugares, Nayeli. Claro que sí, recuerden que nos pueden ver desde la señal de MVM que nos trae aquí todos los sábados a las 10 de la mañana en su casita nos pueden sintonizar. Vamos a conocer esos lugares por acá. Emi, ¿cuál sería la tarea de nuestros amigos para esa semana? ¿Tú qué les recomendarías a nuestros amiguitos? Pues la verdad que hagan la tarea, que lo obedezcan a sus papás y que se porten muy bien para el sábado en la mañana bien tempranito ver, prender la tele para ver Chup Chup, el tren de la diversión. Claro que sí, Emi. A ver, cuéntanos, Abby, ¿tú qué les recomiendas a nuestros amigos? Importante hacer la tarea, por supuesto, pero ¿qué más? ¿Qué más? Pues, pues, este, portarse bien, igual obedecer a sus padres, este, sacar buenas calificaciones para que les dejen permiso de ver Chup Chup y disfruten de la programación. Claro que sí, y pues bueno, déjenme ahora decirme, decirles yo que también hay que portarse bien, hay que hacer la tarea, hay que comer muy bien, hay que divertirse y hay que ver la televisión, pero también con mucha medida. Yo soy Humberto, Beto como me dicen por acá, y es un placer poder iniciar con ustedes Chup Chup, el primer programa con muchas pilas, la verdad es que la pasé muy bien. ¿Y tú Nayeli? Yo soy Nayeli, recuerden que nos vemos el próximo sábado, ya tenemos una cita aquí para divertirnos juntos en este tren maravilloso y comenzar la aventura. Y vamos a decirlo todos, esto fue Chup Chup, el tren de la diversión. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!